¿Está abierto? Nadia. Perdóname que te moleste hasta ahora, pero es que me quedé muy incómoda porque, no sé, siento que te metí en problemas con tu novia. Pues quería disculparme. ¿Pero tú por qué? Además, no creo que Alejandra se haya molestado porque nos acompañaste a dar la vuelta. Pues como mujer, te digo que sí se molestó. Y la verdad me da mucha pena porque apenas acabo de llegar y ya estoy provocando problemas. ¿Pero por qué dices eso? Pues porque en la tarde, cuando estaba platicando con Carmina, me refería a ti como su hijo y, pues, ella me aclaró que no lo eras. Me lo dijo en un tono que la verdad me hizo sentir muy mal. Bueno, pues no te preocupes. Si nadie te lo informó, tú no tenías por qué saber que ella no era mi mamá, sino mi tía. ¿Tu tía? ¿Pero cómo? Mi mamá murió hace muchos años y mi papá se casó con una prima suya. Ay, qué raro, ¿no? Pues sí. Supongo que mi papá se sentía solo. Y bueno, esas cosas llegan a pasar. Oye, ¿y de qué murió tu mamá? La mataron. ¿De veras? ¿Quién? Nunca se supo. Pero son cosas que pasaron hace mucho tiempo y más vale dejarlas en paz, ¿no? Sí, tienes razón. Perdóname por hacerte tantas preguntas. Buenas noches, primo. Buenas noches, prima. Buenas noches, prima. ¿Qué hacías en la recámara de Cristóbal? Pues vine a darle las gracias por llevarme a pasear. Pues te tardaste mucho en hacerlo. Porque hasta donde sea, hace mucho que llegaron. Bueno, es que se me pasó a hacer lo antes y pues no quise dejar pasar más tiempo. Buenas noches, Carmina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.